Buenas tardes profesor Mauricio, a continuación le voy a exponer las diferencias de Android y iPhone. iOS iPhone es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple y este software fue principalmente creado para iPhone. Años después se pudo usar en PubTools y en Apple, además este software no se puede instalar en otros hardware. Android es un sistema operativo desarrollado por Google, basado por el núcleo Linux y entre otros software de código abierto. Fue diseñado para dispositivos táctiles e inteligentes, como celulares, computadoras, tabletas y televisores, entre otros. Diferencias entre Android y iOS iPhone Las últimas diferencias entre iOS y Android es que Apple solo es disponible a instalar apps desde la App Store, mientras que en Android es posible instalarlas con solo tener el archivo App. Sobre los permisos, en iOS se permite modificar todos los permisos que les concedemos a las ACS. Muchas gracias.